Por otro lado, el municipio de Tuloa cuenta con servicio de atención psicosocial para esta cuarentena. Esto se realizará a través de medios telefónicos. Veamos. También es muy importante informarle a toda la comunidad que contamos con un apoyo psicosocial con respecto a esta pandemia que estamos viviendo en este momento. Hoy contamos con un equipo de profesionales que está dispuesto a atender cada una de sus llamadas. Tenemos una línea telefónica de atención que es el 305-4368-96, el cual tiene todo un equipo psicosocial pendiente de sus llamadas en episodios de pánico, en episodios de encierro, en diferentes episodios psicosociales que quieran un apoyo psicológico. Nuestra Secretaría de Bienestar Social está dispuesta a atender cada una de sus necesidades. Queremos que sepan que nuestra Secretaría es una Secretaría de Puertas Abiertas, dada a la comunidad, y que estaremos pendientes de cada una de sus inquietudes. También es muy importante que sepan que tenemos una ruta para la atención a la mujer violentada, y no solo a la mujer, sino a nuestra población LGTBI. Queremos que sepan que la Secretaría de Bienestar Social en este gobierno de la gente para la gente va a estar en constante seguimiento a todos los actos de violencia que tengamos en nuestro municipio. Hoy tenemos una red articulada con Comisaría de Familia, ICBF, Fiscalía, las diferentes clínicas y hospitales de nuestro municipio. Así que, mujeres del municipio de Tuluá, no les dé miedo a denunciar que ustedes no están solas. Nosotros siempre vamos a estar pendientes de ustedes y donde se esté vulnerando un derecho de alguno de los ejes poblacionales, siempre va a estar allí la Secretaría de Bienestar Social para ejercer la diferente intervención.